Hay mucha sabiduría en el refranero popular, o sea, cuando la voz del pueblo comienza a vociferar ciertas consignas, o sea, a repetir, que se corre como un reguero por todas partes, hay que empezar a prestarle mucha atención, porque es sin duda alguna una sintomanía, una sintomanía que está preanunciando algún acontecimiento que los puede sorprender, o sea, el pueblo, como dice el viejo refrán, cuando el río suena es porque el agua trae, y cosas así imprevistas pueden sorprender al más pintado, o sea, en los últimos días, y esto trae referencia, se viene escuchando con mucha frecuencia mencionar eso del 2001, el helicóptero, ojo, cuando el rumor, que no sabe de dónde se origina, pero cuando es generalizado, hay que estar muy atento, no sea que realmente se esté incubando lo que nosotros creemos que todavía es prematuro eso, pero en fin, es un tema para tratarlo, porque es un tema que va a empezar a sonar, es decir, ya está sonando. Claro, no hay que confundirse, porque ese clamor popular, si bien es cierto, obedece a la sensación que está ya instalándose en la población, también mucho puede incidir en la expresión de deseos de muchos que realmente esto eclosione, que esto traiga el gran golpe que muchos esperan. Sin embargo, el gobierno de Macri aparentemente está fortalecido y se está fortaleciendo, esa es la expresión que ellos vierten y que quieren difundir, o sea, quieren instalar. Ahora, en realidad no tiene muchos logros para mostrar, o sea, que nosotros sabemos que eso es falso, nosotros sabemos que es una falsa sensación que quieren transmitir porque da la impresión de que está bastante golpeado en su impotencia. No han podido hacer nada, han hecho lo que ellos vinieron a hacer, pero nada más que lo que ellos vinieron a hacer. Y en contraposición, que también necesita mostrar algunas cartas, no les ha salido nada. Al contrario, la necedad y la torpeza en la política, en el manejo político y comunicacional, es evidentísima. Entonces, es un tema que nosotros tenemos que tener la suficiente solidez para observarlo y vertir opiniones que no confundan a la gente, porque eso también es propicio en momentos así de que el que tiene voz confunda a la gente. Entonces, debemos ser cuidadosos y objetivos precisos para a los que realmente, los compañeros, los amigos que están un poco confundidos por la incertidumbre, le demos una, desde el pueblo por supuesto, le demos una precisión de la realidad. Y es claro, el evidente descontento de la mayoría frente al fracaso económico, o sea que no ha podido proyectarlo, obliga al gobierno a redoblar la apuesta. O sea, ellos no pueden ni siquiera deslizar que en algún lugar está haciendo agua, está flaqueando su proyecto. Entonces, están apostando cada día más. Y cada día más el grupo, parece que los acompaña, entra en disidencia, porque se nota en el frente interno una disidencia, una falta de coherencia en el accionar de ellos. Y ahí es cuando empiezan a aparecer las primeras fisuras. O sea, el gobierno ya tiene fisuras internamente, a pesar de que realmente es admirable como se ha mantenido unificado. Pero la realidad tiene un peso exorbitante y la gente no llega a fin de mes. Entonces, se pone cada día más vidrioso el tema. Y entonces, ese tema vidrioso produce en ellos el redoblar la apuesta y el insistir sobre que van... Entonces, sí, que van por todo. Ahora, ¿cuándo se producirá el desideratum? Y el desideratum está evidente, muestra que se va a producir ahora en octubre. Ahí ellos van a poner toda la carne en el asador. Y como la oposición, la oposición está también desmembrada, porque están desorganizados todos, nadie sabe nada, todos atienen a supuestas hipótesis futuras, o sea, no se dan cuenta del momento que se está viviendo, porque por un lado pasa la realidad, viene marchando la realidad con todas las limitaciones que tiene la mayoría de la gente para llegar a fin de mes. Esa es la realidad, esa no la puede tener nadie. Frente a la especulación de los políticos. Los políticos están especulando a ver cuánto miren, cómo son, quién va en las elecciones, quién va a ganar, quién no se... Entonces, esa es una plaza de incertidumbre. Incertidumbre que aquí el gobierno juega por eso su gran final. Aquí están dos cosas. Que llegue de golpe de imprevisto el 2001 y aparezca el helicóptero. Eso se va a dilucidar ahora en octubre. Si el gobierno sale airoso, no va a ser por sus virtudes ni por sus logros, sino por el desorden de la oposición, la incapacidad de los dirigentes. Ahí vamos a nosotros poder comprobar lo que se ha venido diciendo en esto. Si los nuestros están ordenados y organizados con capacidades para asumir responsabilidades importantes al futuro. Si llega esto a consolidar al gobierno, entonces la cosa se pone de otro matiz, de otra provocación. O sea, ya habría que generar una nueva visión de todo lo que vaya a suceder a partir de octubre. Entonces, estaba interesantísimo el tema. El 2001, el helicóptero y los nuestros. Los que nos van a venir a salvar. Ahora bien, el peronismo serio, ese que se cuenta con los dedos, no quiere que se produzca el colapso, ni que, mucho menos que cae el gobierno. El peronismo serio apuesta a reordenar todo lo que no puede ordenar. El peronismo serio no se puede ordenar. O sea, no se puede ordenar porque no cuenta con los elementos y con la visión de un gran líder. O sea, todos los líderes están en confusión. Cristina, que es la que más, digamos, preponderancia pudiera tener entre todos, está muy ocupada en su problemática. Está complicada en poner en caja su problema personal. No nos podemos apartar de esa realidad. O sea, los otros esperan señales, pero no hay nadie que rompa el corral y que salga con una idea nueva. Entonces, toda esa gente que más o menos tiene propósitos, espera que el gobierno siga desgastándose. Pero no crean, el desgaste del gobierno no es gratis para nadie, y menos para nosotros. O sea, el hecho de que el gobierno se empiece a desgastar, se empiece a minar, y empiece a decaer en su impronta, los va a obligar a ellos a actuar, a sobreactuar. ¿Y cuál es la sobreactuación que ellos pueden tener? Ellos no se van a desesperar en lo que hacer, por resolverle los problemas al pueblo. Ellos lo que van a hacer en la desesperación van a tratar de manotear lo que puedan. Y entonces eso es más peligroso todavía si nosotros los llevamos a un callejón sin salida. O sea, hay un montón de problemas en juego acá que no se ven. Porque, en primer lugar, no están a la vista. En segundo lugar, los que perficazmente pudieran observarlo, no hablan. No sé si no lo ven o se callan la boca o no sé, no sabemos qué pasa. No creo que sean cómplices. Entonces, fíjense a dónde va siendo llevada la realidad. El acorralar al gobierno significa un golpazo de última instancia. O sea, ellos se van a ir con un montón de muertos o un montón de deudas o un montón de... O sea, ellos no se van a ir gratis. A nosotros nos van a dejar un costo enorme si se tuvieran que ir de emergencia. Eso también debemos con nosotros considerarlo. O sea, no podemos nosotros evadir, pensar lo hipotético trasladado a un drama que pueda desatar. Porque el drama se desata a partir de la incompetencia de la gente que está produciendo los hechos. Eso es muy importante averiguarlo. Ahora, fíjate, frente a todas estas incongruencias, donde nadie sabe lo que va a pasar, de lo que va a suceder, que una voz de uno aisladamente de los nuestros, llamémosle Rossi, llamémosle Kicilló, llamémosle Moreno, llamémosle Sabatella, llamémosle el que sea, el que sea el que esté ahí vociferando. ¿Qué contenido de realidad puede tener su voz y su propuesta? En primer lugar, no nos habla de un proyecto del país. Nos habla del instante este, de la emergencia, de la coyuntura. Nos está hablando de este momento. O sea, que nos está hablando de lo que vos y yo sabemos. No nos habla de lo que pueda suceder. No tienen, no sé si no tienen visión, no tienen capacidad, o realmente ellos creen que el futuro no existe, que ellos tienen que hablar de este momento. Entonces, frente a eso, frente al silencio de Cristina, el silencio consensuado, el silencio profundo, el silencio de la verdad, o sea, ella habla cositas ahí, pero con propiedad de gran conducción para futuro, no tenemos la voz de Cristina, que es la que nosotros la hemos considerado o la hemos depositado las grandes responsabilidades. Entonces, todas esas voces que nosotros escuchamos aisladamente, no tienen contenido. O sea, no tienen asidero en la realidad que estamos viviendo. Y aparece la voz de Dualde que... Dualde es un hombre que yo no estoy de acuerdo con muchas cosas con Dualde, pero no puedo desconocer que él fue un piloto de tormentas en un determinado momento y tiene su valor el hombre por lo que hizo y por lo que encontró. O sea, esto que viene, ya Dualde lo vivió. Y que te quede claro, no estoy hablando que Dualde es el que lo va a salvar, sino que es una voz que hay que escucharla también. Hay que escucharla porque entre tantas voces dispersas, una voz que te preanuncia algo que él ya vivió, es para tenerlo en cuenta. La conclusión es muy simple. Tenemos que estar muy atentos, sabiendo que en cualquier momento puede aparecer el líder, el liderazgo que nosotros requerimos y necesitamos. Y eso es lo que nos debe nosotros mantener vivos y activos, mientras observamos con parsimonia, porque no nos queda otra, lo que está sucediendo. Y deseando que esto no se produzca un golpazo contra el paredón, porque ahí perdemos todo, ahí perdemos todo. Entonces, fíjate vos cuántos desafíos tenemos y cuántas pocas voces tenemos que nos preparen para esos desafíos. Ahí te dejo la idea y el pensamiento de todo el espectro de la realidad, además de todo lo que vos sabés que a lo mejor es mucho más importante que todo lo que se ha dicho hoy aquí. ¿Qué te parece eso? No es poco, eso es muy importante. ¡Gracias por ver el video! Gracias.